Amigos, amigas, llega nuevamente toda la música fiestera, ritmo chichero, volumen 5 de la mano de Faculta Staca Producciones, ¡Esto dice! Llegamos otra vez, volvimos Ya estamos de vuelta Momento de la cumbia chicha De la mano de Junior Faculta Staca Moviendo, moviendo, moviendo Para todos pericos, los chicheros Los amantes de ritmo sureño Y para Carlitos Para vos, cantos Hoy diré que el amor es hermoso y breve A ver, a ver, cantamos No será digno ni eterno Pa' amarte A ver, dime, 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 dime Te dejé todo por tener que a mi lado Para vos, que estás junto a ella Para vos, que pagas una cervecita para estar con ella No te vi, entregar por entero el corazón Cantamos, cantamos, baila, bailalo No te vi, caer en el juego Caer en el juego No te vi, entregar por entero el corazón A ver, los corazones tristes No te vi, caer en el juego Para vos, que vas a tomar Para olvidar de ella Y la fama, la fama, la fama Ya, 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 ya Esos chicheros Y eso es un golpe A tu corazón Los corazones, corazones alegres A ver, a ver, dice Terribios Positivos Y originales Ahora sí ¿Dónde están aquellos despechados Y están tomando cerveza? Eres como eres Dime, dime Una sinvergüenza Se nota, se nota Tan bonita mientes Me ilusionas, corazones Paco, producciones Es que dices que te quiero Dime, dime Y luego te marchas Cantamos, cantamos, cantamos Te da pena lastimarme Jugaste con mi cariño A ver, manos arriba Eso, eso Ese pasito chichero Ese pasito chichero El Paco El Paco El Paco Y tenía que ser Para todos Para todos Volver 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 Cinco Junta Surana Ritmo chichero Ritmo copado Ritmo chichero Ritmo copado La fiesta Para todos Ustedes ¿Cómo estás? Familia Estoy triste A ver, dime Dime, mamita Dime Te extraño y te pienso Cada momento De día en mi trabajo Para vos que estás cerrando los ojos y tomá la cerveza por ella Suspiro por tus besos Cerra por ella Siempre te llevaré Contame compadre cómo se llama la que te hizo sufrir por amor Pienso en ti Pienso en ti Cada momento Pienso en ti ¿Qué has hecho de mí? Pienso en ti Pienso en ti Asesina Pienso en ti Solo en ti Pienso en ti ¿Qué has hecho de mí? Mamita Mamita, mamita ¿Dónde estás? Pienso en ti Sube, sube La chicha, la chicha, la chicha Lleneros, lleneras Lleneros, lleneras ¡Auuh, nene! Aquí sigo yo Tu nena ¡Tai Chichori! Y sus Nene De la cumbia sureña Descontrol, descontrol ¿Qué te dice? De pronto en los días de tristeza y agonía Apareces tú Te miro y siento amor Dentro de mí Me diste la cara Me diste la cara Estoy acá con otra De mi corazón volvió a latir ¿Por qué veniste, mi amor? Es increíble, pero es cierto Yo me enamoré de ti ¡Maldita! Ay, chiquillo, roba corazones Y me robaste el corazón Ay, de tu sonrisa Ay, de tu ternura Ay, de tu carisma Yo me enamoré Ay, chiquillo, roba corazones Y me robaste el corazón A ver, a ver, ¿qué? Ay, de tu sonrisa Ay, de tu ternura Ay, de tu carisma Yo me enamoré Subimos Sube, sube, sube Cheneros, cheneros Divertidos y alegres La chicha, la chicha, la chicha Porque la historia continúa ¿Dónde están a ver las cocineras? Ivancito choque ¿Dónde están aquellos copados de Mendoza? Zapatitos, zapatitos Siempre me paras el amor A ver, a ver, a ver Tú nunca vas a cambiar Solo te gusta salir A tomar con tus amigas ¡A ver, a ver, a ver! ¿Cuántas veces te pedí Que cambiaras por mi amor? Haces lo que tú quieres Dime, dime, ¿por qué pasa eso con nosotros? Pasito, pasito, pasito ¿Dónde están los cheneros, los cheneros? Solamente las manos Salido a vos A vos, amigo Juventud y elegancia A vos, a vos Vení, vení, vení Gracias, amigo Vení, vení, vení ¡Experiencia! Ahí está la gente que lo escuche Allá en la Rioja, gracias ¡Santana! Y estamos en la Rioja con Paco Tastaca ¡Y vamos! ¡Chileros! Los chilenos Porque hay muchos chilenos ahí, eh Son de Bolivia, pero están acá ¡Za! 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 ¿Y qué dicen? Han pasado varios años que estamos juntitos Problemas, discusiones, tenemos terminos A pesar de todo, nos seguimos amando Tú y yo, juntos por siempre A ver, a ver, a ver Nos casaremos Cholita, mi Bolivianita Nos casaremos Cholita, linda Paseñita Nos casaremos Cholita, mi Bolivianita Nos casaremos Cholita, linda Paseñita ¡Za! 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 ¡Eso, eso! Con la fiesta chichera, sureña Ahora y para siempre ¡Llevamos un abrazo! ¡Vamos en familia! Los amigos del Truco Un Gato La gente de San Martín, allá de Mendoza Está la gente de Bolivia, también con toda esta música chicha ¡Los cumpas! ¡Los cumpas! ¡Miramos los cumpas! ¡Los cumpas! Gracias a los amigos de Trabajan en Mendoza Nuestros colegas, nuestro vecino boliviano Hemos llegado a esta fiesta ¡Se copa! ¡Se copa! ¡Se copa! ¡Mirá qué cala que tienes! Por el compromiso ¡Dice, dice! Después de años Te he vuelto a ver Querido compadre ¡Esa vuestrita! ¡Esa vuestrita! ¡Esa vuestrita! ¡Quellas! ¡Y a Cilomiguelas! ¡Y a Cilomiguelas! Así, así, solamente quiero escuchar una bulla, una bulla de esas chicas mendocinas Eso, eso, para tu corazón, corazoncito mi amor Listo vino El legal, los vinos de América Así, así, esta, esta, esta Queremos mandar un gran saludo a los amigos, aquellos santiagueños, gracias por escucharnos Perdóname, yo te fallé, arrepentido estoy aquí por hacerte llorar, amorcito mío Discúlpame, yo te mentí, no quise lastimarte Perdóname, mi amor, perdóname Para vos, Mega, ¿dónde estás? Mega Producciones Mega, Calito, Ipacu, toda Argentina y todo el planeta Risco Chichero, Risco Chichero Amor Todos los estilos de la música Perdóname Lo que ande buscando, ellos lo tienen Sa, 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 saltando Sa, sa, saltando ¿Por qué seguimos? Eso, eso Conquistando Más, más, más Para vos, para vos Y márchate ¿Dónde estás? Que estás coradito Para vos, Viru Es, la, es, la Es así Corazón, no sufras por este amor Otro amor, ya vendrá mucho mejor Esto le pasa, mi amigo Como si fuera la única mujer Para vos, Tabacarero Para qué sufrir Para qué llorar Aguante, aguante, su pareja Corazóncito Espera un poquito Te aguanta, te aguanta ¿Cómo haces? Pronto llegará Dice, dice Corazóncito Espera un poquito Otro amor, ya ha hecho, padre Pronto llegará Sube, sube, sube Ritmo chichero La chicha, la chicha Con la fiesta Del hermano Facundo Facudito te ataca Con el sentimiento Mi corazón Para ti Con amor Vuelta, vueltita, vueltita Vuelta, vueltita Y soy Los pinos de América Mirá, 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 mirá Están los amigos cosechando uva Están en Mendoza Para vos, vale, ¿dónde estás? ¡Fueva, fueva! En la plaza me enamoré Mi amorcito Así, así Dos años juntitos Se vive, se vive un trago, pupa Quiero entregarte mi corazón No veo nada No se llena nada En las buenas y en las malas Tenemos toda la joda Para toda la noche Nos cantaremos ¿Por qué? Este año no pasa ¡Veinte a veinte! Nos cantaremos Juremos amor eterno A ver, a ver, a ver Nos cantaremos Este año no pasa Lo que están esperando Cazarse pronto Fornemos nuestra familia Los brazos arriba Los brazos arriba La pan Mirá, mirá, mirá Con chamamba Con los cielos Como salta, como salta Esa hinchada Quinto la bolivia La hinchada está muy contenta Ché Aguantelos chichas de boca Aguantelos bosteros Aguantelos chichas de boca Allá En Boliña En Boliña ¡Ay, tú, Nene! Los amigos de Santa Apertengan otra vez Tu reina de barculia chureña ¡Ay, chico Ares! Clean el perico Jesús ¡Mario, Nene! Aguantelos presos Paracón ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ele, tú, Nene! Hoy sufro por tu amor, hoy lloro tu traición ¿Por qué mentiste así? ¿Por qué fingiste así? ¿Cómo tú jugaste? ¿Cómo te burlaste? ¿Cómo me mentiste? ¿Cómo me engañaste? Dice, dice, no se estoy tocando, me olvide de su amor Por todo cerveza, me olvide de tus penas Déjenme llorando, déjenme tomando Para vos que dejaste pasar a la mujer de tu vida No te paso a dar en fe Chichero, 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 rezo, rezo Desde la ciudad de los tiempos Julián a Perú Guachita, guachita Guachita, guachita Reina de la cumbia sureña Estamos muy motivados, che Dei, Chicoari Te amo desde el día en que te vi Dice, mi amor, pienso solo en ti Cariño, vives dentro de mí Ese pasito así, así Te amo, mi corazón palpita Amorcito, amorcito Te amaré solo a ti Y cuidaré de nuestro amor ¿Dónde están las mamitas? Las mamitas Viviré solo por ti Las mamitas que cuidan nuestras guaguas Te amaré hasta el final ¡Eso, eso! ¡Ah! 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 ¡Veta, veta, amigos! Por los caminos de Sudamérica ¡Oh, me gusta esto! ¡Somos! ¡Esto es Félix, ojujuy! ¡Lamantos! ¡Esto es Motón en Cinco! ¡Puramos! ¡Facundo Producciones Tastaca! ¡Epa, Epa, Epa, Epa! ¡Dale, dale, dale! Poco a poquito Yo me enamoré de ti De tu manera de pensar Lo que tal te visita, lo que tal te visita Quiero pedirte hoy día Que te cases Mira, mira cómo baila, saca el hermoso, carito En una fiesta toda la semana ¡Dice! Casarte, casarte conmigo Te prometo amarte Para Limón que tiene como poller al corto Nunca hacerte llorar Casarte, casarte conmigo Te prometo amarte Nunca dejarte Nunca hacerte subir Fuimos palma, 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 palma Saltando, 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 saltando ¿Dónde está? ¿Dónde están los corazones alegres? El amor vuelve tu reina de la cumbia sureña Toma chichín, toma chichín, toma chichita, toma chichín, toma chichita Toma tu reina de la cumbia sureña Tiene Jujuy, sigue todo el fiestero Te escribiste marcharte, dejándome al olvido Que el tiempo ha pasado, ahora soy feliz Para vos que volviste de Mendoza Si no te querías, estarás contento Yo no me lo pago, para que te arrepientas No me hagas la culpa, de tu mala suerte Yo no soy el culpable, yo no soy el culpable No me hagas la culpa, de tu mala suerte Yo no soy el culpable, de tu mala suerte Llevamos Impresionante, volumen 5 Paco Tantaca Producciones El Junior de JZ Tantaca Y en compañía del tío Mega Producciones y Virus Chichero, Chichero, Chichero Tú no eres para mí, mejor que antes A ver amores, amores, amores Seguimos enfiestando al público Aprendí en la vida a dejar en los problemas Aprendí en la vida a dejar en las mentiras Aprendí en la vida a dejar en los problemas Aprendí en la vida a dejar en los problemas ¡Papá! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Una cuartecita! ¡Una cuartecita! ¡Vamos, chichas! ¡Papá! ¡Perú! ¡Vamos para luchar! ¡Te de Perico para todo el país! ¡Volumen 5 ¡Vamos, chichas! 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 Mentía que me amabas con todo el alma Que yo era todo para ti mentir Se nota que estás enamorado Que todo fue Mirá cómo estás tomando, cupa Para vos que vas a estar con tu hijita allá en el sur Que todo fue Y dice, dice Para vos que vas a estar con tu hermanito ayer por los aires también, che Y ya verás todo lo que se hace sin pagar la vida Y sentirás como duele el alma cuando se matica sangre de agonía La linda fiesta, volumen 5 Cumbia chichera Y las palmas, las palmas, las palmas Chocando las palmas A ver, a ver, a ver, a ver Quiero que levanten las manos, a ver, lo único que no está borrachito Lo único que no está borrachito, por favor, levanten las manos Levanten las manos, a ver Eso Así, impresionante cuánta gente bailaron en este fiestero, volumen 5 Paco Trastaca El Junior que estoy tomando por ella Quisiera morir en inocente Toma por ti, toma por mí Acabado con mi vida Que rica, que rica que tomas Tómate una paseñita Y tomaré por ti tres humedas Te lanzaré por ti, mi amor Y tomaré por ti gozar Te olvidaré por ti, mi amor Pasito, vueltita Vueltita, vueltita A ver, queremos que giren, que giren, que giren Las últimas bailarinas, las últimas bailarinas Por favor, a ver, a ver, a ver Ahí está la chica, ahí está la chica, acá listo Ahí está la chica, bailando con vos ¡VM! ¡Echa, echa, echa de la sentada! Agradecemos a las minas, a las chicas de Catamarca A las chicas de Palpará A los amigos de Alto Comedero Gente de Mendoza A los de Buenos Aires, gracias Y nos vámonos, vámonos, vamos Esto es Volumen 5 Chichero ¡Gracias! De la mano de Facu Tastaca Producciones ¡Gracias! De la mano de Facu Tastaca Producciones ¡Gracias! ¡Gracias! De la mano de Facu Tastaca Producciones